buenas gente como están una vez más en hogar legacy y hoy veremos una nueva prueba de merlin como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal con eso nos ayudan un montón síganos en nuestras redes sociales sigan a nuestra gran amiga no hace en twitch 22 horas hora española para que haga la conversión respectiva a vuestros países aquí abajito que dé el enlace para su canal vamos entonces a por la prueba de merlin rebelio como saber lo que me espera ahí adentro estas pruebas de merlin no podrán conmigo qué les pareció recuerden que las pruebas de merlin nos permiten aumentar nuestra capacidad de almacenamiento de trajes pociones etcétera como siempre los invitamos a que se suscriban al canal con eso nos ayudan un montón recuerden que gratis y sigan a nuestra gran amiga noas en twitch y ya está 22 horas hora española todos los días haciendo streaming para que vayan a seguirla aquí abajito la descripción a su canal nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!